Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de agosto de 2022. Tema Espíritu, texto de oro, primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Leitura alternada, primera de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lección sermón leeré de la Biblia Jo Espíritu hay en el hombre, y el sopro del Omipotente le hace que entienda. Juan La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Primera a los Corintios ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, que no dabo en fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, no nos temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hebreos Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lucas Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primera a los Corintios Antes, bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Segunda a los Corintios no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy Expansión firmamento comprensión espiritual la línea científica de demarcación entre la verdad y el error entre el espíritu y la llamada materia la comprensión espiritual que separa de la verdad a la concepción humana el sentido material es la expansión o firmamento el espíritu imparte la comprensión que eleva a la conciencia y conduce a toda la verdad el salmista dice Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar el sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual la comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal la comprensión espiritual revela a la mente vida verdad y amor y demuestra al sentido divino dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana esa comprensión no es intelectual no es el resultado de logros eruditos es la realidad de todas las cosas sacada a la luz las ideas de dios reflejan lo inmortal infalible e infinito lo mortal lo errado y lo finito son creencias humanas que se arrogan una tarea imposible para ellas o sea la de discernir entre lo falso y lo verdadero objetos completamente diferentes del original no reflejan ese original por consiguiente la materia no siendo el reflejo del espíritu carece de entidad verdadera la comprensión es una cualidad de dios una cualidad que separa a la ciencia cristiana de la suposición y hace que la verdad sea definitiva recordada Jesús que hace casi 19 siglos demostró el poder del espíritu y dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y que también dijo la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad Jesús enseñó un único dios un espíritu único que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo del espíritu no de la materia el hombre refleja la verdad la vida y el amor infinitos la naturaleza del hombre así comprendida incluye todo lo que está implícito en los vocablos imagen y semejanza como se usan en las escrituras está escrito que Jesús en cierta ocasión en que viajaba con sus discípulos supo los pensamientos de ellos los leyó científicamente de igual manera discernía la enfermedad y sanaba a los enfermos por el mismo método fueron anunciados con anticipación acontecimientos de gran importancia por los profetas hebreos nuestro maestro reprendió la falta de ese poder cuando dijo hipócritas que sabéis discernir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis es posible que tanto los judíos como los gentiles hayan tenido sentidos corporales agudos pero los mortales necesitan el sentido espiritual Jesús preguntó ¿quién me ha tocado? suponiendo que esa pregunta la ocasionaba el mero contacto físico sus discípulos respondieron la multitud te aprieta Jesús sabía mientras que otros no que no era la materia sino la mente mortal cuyo toque pedía ayuda al reiterar su pregunta le respondió la fe de una mujer enferma la percepción inmediata que él tuvo de esa llamada mental ilustró su espiritualidad la interpretación equivocada de los discípulos puso al descubierto la materialidad de ellos quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es dios los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él pablo dijo el ocuparse del espíritu es vida nos acercamos a dios o la vida en la proporción a nuestra espiritualidad a nuestra fidelidad a la verdad y el amor y en esa misma proporción conocemos toda necesidad humana y podemos percibir el pensamiento del enfermo y del pecador con el propósito de sanarlos ninguna clase de error puede ocultarse de la ley de dios una era material interpreta mal la ciencia del cristianismo porque es la influencia curativa del espíritu no de espíritus la cual los sentidos materiales no pueden comprender pues sólo puede percibirse espiritualmente los credos las doctrinas y las hipótesis humanas no expresan la ciencia cristiana mucho menos pueden demostrarla en realidad mientras más simule el error a la verdad y más se asemeje la llamada materia a su esencia la mente mortal más impotente se volverá el error como creencia cuanto más se aproxime una creencia errónea a la verdad sin traspasar el límite donde habiendo sido destruida por el amor divino deja de ser hasta una ilusión tanto más madura estará para su destrucción cuanto más material sea la creencia tanto más obvio será su error hasta hasta que el espíritu divino supremo en su dominio domine a toda la materia y se halle al hombre a semejanza del espíritu su ser original los hechos más evidentes se atraen el mayor número de falsedades en su contra porque sacan al error de su escondite se necesita valor para declarar la verdad porque cuanto más levante su voz la verdad tanto más alto gritará el error hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido sintamos la energía divina del espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna regocijemos nos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay tal es la ciencia verdadera del ser cualquier otra teoría de la vida o Dios es engañosa y mitológica las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y al hombre de Dios espiritual y perfecto levantaos en la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien Dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos